Bien, y en temas internacionales sigue agudizándose la crisis para miles de migrantes atrapados en la frontera de Polonia y Bielorrusia. Ahora, Lukashenko amenazó con cortar el flujo de gas a Europa en caso de aplicarse sanciones al gobierno. Vamos a analizar este tema y vamos a tomar contacto con el investigador principal del Instituto for Statecraft de Londres, Nicolás de Pedro. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, primero, Nicolás, si podemos contextualizar y poner en contexto este momento crítico de migración internacional que tiene alta tensión ahí en esa zona. Bueno, aquí lo importante es entender que se trata de una crisis instigada artificialmente. Es decir, no responde a un movimiento orgánico de población, sino que Bielorrusia, con el más que probable, y difícilmente no ha podido ser así, beneplácito e incluso apoyo logístico de Rusia, lo que ha estado haciendo es montar una suerte de puente aéreo, de facilitar visados, expedir visados, cientos de ellos desde este último verano a migrantes de diferentes orígenes, mayoritariamente iraquíes y sirios, pero también de otras nacionalidades, y, bueno, facilitarles vuelos, articular vuelos para llegar a Minsk y desde ahí transportarlos a las zonas fronterizas y, de hecho, incluso evitar que estos inmigrantes crucen por los puestos fronterizos habilitados en la frontera con Polonia, sino que los empujan para que se lancen contra las vallas y entren en conflicto, en choque, con las policías y militares polacos desplegados en la zona. Es decir, que es una crisis instigada artificialmente y no un movimiento migratorio. Y con esto lo que buscan, obviamente, Bielorrusia y Rusia es poner presión tanto a Polonia y Lituania, pero también, sobre todo, a la Unión Europea. ¿Y eso por qué? O sea, si estas personas no estuviesen ahí, Nicolás, ¿qué podría haber sido de ellas si artificialmente se están tratando de llevar a ese punto, trasladarlo por otros lugares de la frontera, pudiendo tener quizás otros recorridos? ¿Cómo hace con esa fuerza, además, miles de personas que están en esa zona? Claro, o sea, si, digamos, si Bielorrusia no hubiera entregado, no hubiera expedido todos estos visados y si no hubieran facilitado todos los vuelos que han traído esta población, esta población seguiría en Irak, Siria o donde fuera, ¿no? Pero mayoritariamente en Irak, sobre todo, han estado muy activos los consulados bielorrusos en Bagdad y en Erbil, que es la capital del Kurdistán iraquí. Ahora es una situación muy difícil porque, obviamente, lo que están planteando Bielorrusia y Rusia es un chantaje tanto a Polonia como a la Unión Europea. Y lo que están utilizando es como munición a esta población que trata de escapar de la miseria, de los conflictos, por la razón, por el motivo que sea. Pero, evidentemente, son, digamos, son, bueno, la munición carnaza que está utilizando Bielorrusia y Rusia. Y aquí también es importante entender que las autoridades bielorrusas no tienen ninguna consideración humanitaria, que sí la de ahí del otro lado de la frontera. Y, por supuesto, la Unión Europea ni puede ni debe obviar esta variable humanitaria. Pero es una situación de difícil solución, ¿no? Y de difícil gestión. Bueno, sí, perdón. No, no, por favor, Nicolás, termina la idea porque de ahí me quiero tomar para la próxima pregunta. No, iba a decir que abrir la frontera sin más es, o sea, lo que está diciendo Bielorrusia es, o me das varios, lo ha verbalizado a través del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, o me pagas entre 1.000 y 6.000 millones de euros como le estáis pagando a Turquía, o yo voy a organizar este flujo constante de inmigrantes de Oriente Medio hacia tus fronteras, sabiendo que esto genera una enorme presión y una enorme tensión política dentro de los Estados miembros y del conjunto de la Unión Europea y las instituciones europeas. O sea, que es un chantaje. Entonces, normalmente cuando se cede un chantaje, lo que puede pasar es que el chantajista o suba el precio o incluso agrave el asunto. De ahí el dilema de cómo abordar esta situación, cuando al mismo tiempo sabemos que estamos hablando de seres humanos que están en una situación muy difícil. Que quedan como un blanco, ¿no? En el momento que las relaciones estaban ya deterioradas entre la Unión Europea y Polonia, ¿cómo puede escalar este conflicto, Nicolás? Exacto, esa es la otra variable. O sea, evidentemente cuando han elegido atacar prioritariamente la frontera, me refiero a Bielorrusia y Rusia, no a los inmigrantes, por supuesto, la frontera de Polonia, es precisamente para aprovechar esta situación. Como hay una situación de tensión entre, bueno, disensiones políticas entre el gobierno polaco y la Comisión Europea, aprovechar esto. Tratar de, con el asunto que genera mayor tensión y mayores dificultades políticas dentro de Europa en los últimos años, pues tratar de explotar esto. Por eso es muy importante y es bueno que la Unión Europea, tanto en boca del presidente de la Comisión como del presidente del Consejo, en las últimas horas ha mostrado su apoyo explícito y sin fisuras y claro al gobierno polaco. Porque aquí lo que están atacando Bielorrusia y Rusia no es al gobierno polaco de turno. Lo que están atacando es a un Estado miembro de la Unión Europea, a un aliado de la OTAN, y el objetivo último es el conjunto de la Unión Europea. Y es muy importante que se mantenga esa unidad. Ahora bien, ¿esto se va a conseguir? Pues ya veremos. Porque es muy fácil de explotar, ¿no? Y entonces, bueno, hay ya voces políticas un poco disonantes, hay la cacofonía típica europea, pues esto evidentemente juega a favor de Bielorrusia y Rusia, que es precisamente la variable que quieren explotar. O sea que esa es una de las posibilidades. ¿El conflicto armado es viable en este contexto, Nicolás? Bueno, también es una de las posibilidades. Porque claro, lo que está haciendo Polonia es para una frontera que en muchas partes no hay claras defensas, lo que han desplegado alambradas, lo que ha hecho es desplazar allí a efectivos policiales y militares. Los inmigrantes que han llegado, los varios cientos en este momento, varios miles de inmigrantes que han llegado a Bielorrusia, están siendo monitorizados y en buena medida empujados por policías y militares bielorrusos. Y al mismo tiempo Rusia está haciendo demostraciones de fuerza, tanto en territorio bielorruso, en el espacio aéreo, también en las proximidades de la frontera con Bielorrusia, y también en las cercanías de la frontera con Ucrania. O sea que habrá que estar muy atentos. En situaciones de tensión siempre hay el peligro de que haya incidentes no deseados, que escalen o que haya un incidente que escale a algo mayor, que sea imprevisto. Pero también hay que tener muy en cuenta que, como esto es un movimiento, es una jugada, un chantaje muy bien planteado, no cabe descartar ningún escenario, incluso que hayan previsto ya, en algún momento, generar algún tipo de incidente para generar más tensión política. Y eso podría ser, obviamente, esta variable militar. Y ya veremos también la cuestión de Ucrania. Porque, como digo, esto coincide, y es muy difícil pensar, que es por casualidad, con un incremento notable de la actividad militar rusa en las zonas fronterizas con Ucrania. ¿Hay precedentes de una crisis de esta magnitud que pareciera ser que los blancos son miles de personas, familias, niños, y como hemos visto en las imágenes, Nicolás? Bueno, hay dos precedentes muy claros. Uno es el de Turquía, en la demanda crisis de los refugiados sirios, en 2015-2016, y luego, más recientemente, el mes de mayo pasado, Marruecos, abriendo la valla en la ciudad de Ceuta, que es una ciudad española en el norte de África. Sin embargo, y era lo mismo, la lógica era la misma, era poner presión migratoria, sabiendo que de ahí uno va a extraer, bueno, pues concesiones políticas, económicas, diplomáticas, las que sean, de Bruselas y de los estados europeos. En el caso de Turquía era básicamente dinero. En el caso de Marruecos era poner presión al gobierno español por diferentes razones. Pero yo creo que hay una distinción o un elemento que lo distingue mucho, y es que en el caso de Turquía, lo que Turquía estaba haciendo era permitir el paso de refugiados que huían de Siria. En el caso de Marruecos, lo que hizo Marruecos es abrir una valla fronteriza y, en buena medida, incentivar que población de la marroquí y de las áreas circundantes cruzara esa valla de forma masiva. De tal forma que, digamos, la repatriación, cuando luego se ha producido, pues era relativamente fácil. Y en el caso de Turquía, bueno, pues lo que tenía que hacer era volver a ejercer control fronterizo. Aquí lo que tenemos es una operación en la que un estado o dos han facilitado y articulado un puente aéreo, o sea, han puesto medios logísticos, en este caso aviones, para facilitar o vuelos directos o vuelos con escala, vía Estambul, Damasco y Dubái, para llegar a Minsk. O sea, que es un nivel de organización y sofisticación mucho mayor y lo que le confiere este carácter clarísimamente artificial. Porque en el caso de Turquía, Turquía estaba sacando provecho de una situación que era genuina, que eran refugiados huyendo de Siria. En este caso es claramente instigado y creado artificialmente. Bien, Nicolás, queremos agradecerle por haber hablado con CNN Chile en esta jornada. Que esté muy bien.